La Casa de la Cultura acoge la exposición del alumnado de la Escuela Municipal de Arte. Esta muestra abrió sus puertas en la tarde de ayer y estará a disposición de la ciudadanía hasta el próximo 2 de junio. En este inicio estuvo presente el alcalde de Chiclana, José María Román, el teniente de alcalde, Francis Salado, y la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas. Además, el público podrá disfrutar de los trabajos realizados por el alumnado de los talleres de cerámica y fotografía que se han desarrollado este curso. En la Escuela Municipal de Arte se han impartido durante este curso estos interesantes talleres de los que han formado parte numerosos alumnos y alumnas. Esta exposición recoge una muestra de estos talleres municipales que desde el Ayuntamiento de Chiclana se ponen en marcha todos los años.